De ser personas no determinadas, sino de vivir momentos y aprovechar momentos. El determinado no vive de momentos. El determinado tiene una carrera y una meta. Yo era atleta, yo era center fielder, yo jugué un año de ligas menores en el béisbol. Y yo era center fielder de los New York Mets en el año 1995. Y una de las cosas que tiene que tener un atleta es ser determinado. Porque tú nada más no quieres jugar, tú quieres ganar el juego. Yo no me gustaba jugar con peloteros que nada más querían jugar. Desde que yo le decía, vean acá, yo estoy dando mi 100% y yo te veo ahí nada más dando un 40%. Voy a hablar con el manager para que te saques del juego. Porque yo no vine aquí a perder mi tiempo, yo vine a ganar este juego. Así yo le decía, jugadores, yo te veo a ti como que tú tienes como un juego, como que tú no lo estás agarrando en serio, cuando yo lo estoy agarrando bien en serio. El cristiano, no importa la edad que tenga, tiene que tener determinación a que Dios domine mi vida. Y ¿sabes qué es lo importante de la determinación? Que lo que tú no lograste hoy, lo logras mañana. Y lo que no lograste mañana, lo logras pasado mañana. Porque el determinado no se rinde. El diablo me ganó una batalla hoy, pero la guerra no me la ha ganado. Me voy a levantar otra vez. Y va a ver ahora lo que va a pasar. La revancha está puesta. Estoy preparado para la próxima. La primera vez me noqueó. Pero ahora ya yo me preparé mejor. Estoy preparado. Perfecto. Estoy preparado ahora. Ahora vamos a ver quién va a ganar. Porque me preparé mejor. Estoy determinado. Determinada. Yo quiero. Es la correa. De campeón. Sí, señor. Entonces mi determinación. ¿En qué esfera? ¿En qué esfera es mi determinación? Como la vida cristiana no es terrenal. Si no es espiritual. Mi determinación es en la esfera del espíritu. De lo que no se ve. Y es bien. Porque ser cristiano es pertenecer a un mundo espiritual. Por lo tanto, las armas que uso para vencer son espirituales. Santo Dios. Deben ser espirituales. Amén. No son carnales. Sino poderosas en Dios. Para destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Sí, es. Entonces, ¿por qué yo menciono aquí? Léeme otra vez, hermano. ¿Determinado a derribar? Derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, pensamiento, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo. Gracias, Sielma. Oiga esto, joven. Al pasito para que lo dijera. Todo pensamiento que usted deja que se unide en la mente se convierte en un argumento, en un razonamiento. Pensamiento se puede convertir en un razonamiento y de un razonamiento pasar a ser un argumento. Oye bien esto. Todo pensamiento que tú dejes que el enemigo te ponga en tu mente de lo que tú eras y todavía tú lo aceptes en tu presente, ese pensamiento puede convertirse en un razonamiento. ¿Qué es esto, predicador? Le voy a poner un ejemplo. Por lo menos, por ejemplo, yo estoy pensando que me están criticando aquí en la iglesia y anidé ese pensamiento que me están criticando. De ahí se puede convertir en un razonamiento. ¿Cómo puede ser ese razonamiento? Yo sabía que yo no era muy bueno como cristiano, por eso es que me critican. Ya usted está razonando aquella idea. Le estás dando cabida al enemigo para que te haga creer que esa crítica es por algo que tú no haces bien. Oye esto, aquí vamos a desmacarrar al enemigo terriblemente. Entonces llama a lo que está fluyendo aquí ahora mismo espíritu de revelación y de sabiduría. En el conocimiento de él. Que derriba argumentos. Entonces todo empezó por un pensamiento. Tú viste cómo te miran, no te aprecian. Y después de eso tú razonaste y dijiste es verdad, no me aprecian, pero yo creo que es porque yo no doy para esto. Esto de vida cristiana parece que yo no, yo soy débil, yo soy total. Parece que la naturaleza como yo era antes está volviendo a mi vida. Yo creo que yo voy a dejar de venir a la iglesia. Después de un razonamiento se convierte en un argumento. ¿Sabe lo que es un argumento? Es una idea bien elaborada que ya tú has aceptado en tu intelecto y cambia tu estilo de vida. Un fortaleza se convierte. ¿Usted ha visto los abogados cuando hay un juez y el juez le dice a un abogado que está defendiendo a un delincuente le dice, oye, tú tienes un strong argument. ¿Lo ha oído eso? Tremendo argumento. Sí, el abogado defensor le hizo ver al juez que ese homicida no era un homicida. Convenció. Sino que lo convenció de que el homicidio que él hizo no era porque era malo, sino que fue un impulso pasional que lo hizo actuar por cinco minutos de esa forma, aunque era un buen hombre. ¡Wow! Eso se llama un tremendo argumento. El diablo es experto en argumentos. Por eso Pablo dice ahí, hay que derribar. ¿Todo qué? ¡Oh, gloria a Dios! Porque si no, el argumento se te queda ahí. Y Dios diciendo que tú eres príncipe y tú portándote como esclavo. Y Dios diciéndote que eres princesa, princesa, pero hay un jovencito allá afuera que te trata como una cualquiera. ¡Santo Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Yo te voy a decir las cosas como soy. Y tú, Dios diciéndote que eres rey, y hay una muchacha que te pisotea cuando ella le da su gana. ¡Santo Dios! ¿Tú sabes por qué? Porque aceptaste un argumento en tu mente que empezó con una información que entró a tu intelecto. Y tú la razonaste, dejaste que se anidara, y al razonarla, el diablo la convirtió en un tremendo argumento. Y cambiaste de actuar como reina o como rey porque aceptaste un argumento del enemigo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Hay que derribar. Leamos otra vez 2 Corintios 10.5. Oiga eso. Hay que derribar los argumentos, hay que derribar las altiveces, hay que llevar cautivos los pensamientos a Cristo. ¿Queremos reenfocar el corazón? Paso número 1, tengo que someter mi voluntad. Paso número 2, tengo que reconocer el mal que hay en mí. Paso número 3, tengo que estar determinado a que el enemigo va a seguir diciendo que yo soy un loser aunque yo sea un niño. Él me va a seguir diciendo que soy un perdedor aunque soy un ganador por la fe en Cristo. Por los méritos. Oye, qué tremendo está esto, pueblo. Paso número 4, ¿quién me lo puede leer? Confiar en la palabra de Dios con tu corazón. Proverbios 3.5 Después de someter mi corazón, después de reconocer el mal, después de empezar a estar determinado, la determinación nunca se acaba, ¿ok? La determinación es hasta que logre la victoria. Y después que la logre, sigue la determinación para mantenerme victorioso. El determinado nunca se acaba. El determinado siempre es determinado. Aún cuando es campeón, ahora tengo que portarme como campeón para no volver a ser derrotado. Pero el paso número 4 es muy importante porque es retener la palabra. Confiar en la palabra de Dios con tu corazón. ¿Qué vuelve a decir Proverbios 3.5? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya no te apoyes más en tus propias ideas, pensamientos o en cualquier argumento. Ahora fíjate, confía, descansa, ánclate, descansa, rest on God con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o prudencia. ¿Qué dice el próximo verso? Jeremías 9.23 Oiga eso. Wow. ¿Y qué dice después, hermana? Más alábese en esto en que se hubiere y alabar en entender y conocer que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero y dice Jehová. Ese verso, analízalo en su casa que es tan poderoso, tan rico. Gloria al nombre del Señor. Paso número 4. Hay que confiar en la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, paso número 1, ¿cuál es? ¿Quién me lo dice? Paso número 2. Paso número 3. ¿Estar qué? No oigo. ¿O pensamiento? A la voluntad de Dios en mi corazón. Paso número 4. Ahora, ¿quién me lee el paso número 5? Importantísimo. La humildad es la única forma de poder asimilar o entender el sistema del reino de Dios cuyo asiento es el corazón que nos da. Wow. Vaya buscando más alguien esa lectura. Ahora le voy a aplicar esto que está bien importante porque los otros cuatro no trabajan si no está esto. La humildad. Oiga eso. La humildad es la única forma de poder asimilar o entender el sistema del reino de Dios cuyo asiento es el corazón quebrantado. nosotros ustedes jóvenes como jóvenes cristianos ya no pertenecen a la naturaleza caída. Bíblicamente han pasado de un reino de dictadura a un reino de libertad en Cristo. El reino del enemigo ejerce su dominio en la tierra y el enemigo trabaja en la esfera de la mente. Dios trabaja en la esfera del corazón. Voy a decirle esto otra vez. Ya ustedes no pertenecen a aquel reino. Ya ustedes no tienen la maldición del apellido de sus padres. Por ustedes ser jóvenes cristianos ahora ustedes han pasado de muerte a vida de un reino de derrota a un reino de victoria. El enemigo va a tratar de seguir operando en la esfera de la mente porque en la esfera de la mente es que trabaja el reino de las tinieblas. ¿Con qué? Con los pensamientos para que usted razone según el individuo que usted es. Ojalá usted esté temiendo esto. Amén. Si el enemigo va a querer que tú sigas no queriendo hacerlo como Dios lo dice sino como tu mente supuestamente muy inteligente cree que debe ser. en la cuenta él va a seguir inflamando incitándote provocándote a que tú lo hagas your way because you know you are good you are so smart you have a lot of experience y él va a apelar el enemigo a que tú sigas llevando tu vida de la forma que tú crees que es mejor llevarla aunque tú seas cristiano. Ojalá usted esté entendiendo esto porque esto es súper importante. Si el diablo del Señor reprenda no va a descansar a que tú lo hagas en la esfera del corazón porque en la esfera del corazón es que está sentado el trono del reino espiritual de Jesucristo. Dios no trabaja en la esfera de la mente en la mente está el intelecto eso pertenece a la naturaleza caída porque el intelecto es lo que me hace a mí pensar cómo yo creo según mi cerebro que deben ser las cosas. Dios trabaja en la esfera del corazón Dios dice déjame asentar mi reino en tu corazón para yo no más no ponerte ideas sino cambiar tu vida. Gloria a Dios. Oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios. Dios quiere cambiar tu vida y Él te dice hey yo no brego aquí yo brego acá. Mi reino reina el corazón quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Alguien me lo lea a Isaías 57.15 bien alto hermana lo más que pueda porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en altura y la santidad y con el quebrantado y con el quebrantado para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué linda palabra ¿verdad que sí? porque así dice el alto y el sublime el que habita la eternidad cuyo nombre es santo yo habito en las alturas y en la santidad pero también con el quebrantado y humilde de espíritu para yo Dios hacer vivir ¿ves que Dios quiere que tú tengas vida? Dios no quiere que tú existas que tú nada más respires Él quiere que you have a life Él quiere que tú tengas vida que no te vaya a decir un mundano por ahí tú eres cristiana ay ustedes no tienen vida te lo dicen en las amistades ay ustedes no tienen vida it's bowling not good it's not good it's not fun it's not fun at all y te lo dicen con una cara como disgust face si tremendo y tú como cristiano sabes que tienes que decirle tú no conoces la vida tú lo que conoces es ese entretenimiento porque si ese si ese novio tuyo te dice que no te quiere a llorar vas a venir para acá a mí el mío me dice que no me quiere y yo le digo bueno pues entonces otro me va a querer yo soy una mujer de Dios yo soy una joven de Dios así mismo es si los que viven en el mundo viven en la esfera de lo que el otro dice a ti ninguna jovencita ninguna jovencita te va a manipular porque tú sabes en qué pie tú estás parado tú eres la que no tiene vida porque si tú no vas a la fiesta no te sientes bien mientras que yo tengo el gozo por dentro el gozo del Señor es mi portales tú tienes que gastar dinero para sentirte bien tú te pones ropa para que te digan qué bonita te ves a mí no hay que decírmelo yo sé que soy bonita yo sé que me veo bien no necesito que nadie me lo diga tú tienes vida y tú tienes abundante vida vida abundante se llama eso te das cuenta joven tú no eres cualquier cosa tú tienes más vida que cualquiera de ellos fuera ellos creen que tienen vida ellos no tienen ninguna vida necesitan momentitos para tener vida ah, you have a beautiful eyes ahí está tú riéndote tú sabes que you know that you have a beautiful eyes ya tú te lo viste en el espejo ya tú sabes que son bonitos te lo digan o no te lo digan tu identidad descansa en lo que Dios dice de ti no en lo que un vago o una vaga por ahí dice que tú eres gloria al nombre del Señor sabes por qué yo hablo de esas cosas sabes por qué yo hablo de esas cosas porque yo era un jovencito de esos que me encantaba play darling girls decirle palabrita a la muchacha cuando yo era jovencito por eso que usted me ve hablando de esas cosas usted como que sabe bien parece que pasó por ahí yes, I've been there cuando yo era jovencito era de estos jovencitos que era bien tenía en mi país dice mucha muela mucha muela tenía mucho verbo me las echaba en el bolsillo con el verbo mi mamá decía si Dios te llamara al ministerio fuera un hombre de Dios tremendo porque tienes un verbo para convencer tremendo los talentos que tú tienes hoy que el mundo los quiere usar son para Dios pero el mundo los usa ahí afuera entonces yo te hablo de esas cosas porque yo veía que lloraban y después se reían y que a mi me hacían llorar también y me hacían reír hasta que un día abracé la fe cristiana se acabó el open down se acabó el me quieres no me quieres me quieres no me quieres bonita feo bonito que es eso Dios te dice de una vez y por toda lo que tú eres ma vosotros soy real sacerdoso nación santa linaje cogido pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la obra de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz a mirar eso es lo que ustedes saben eso es lo que eres joven eso es lo que eres jovencita jovencito gloria al nombre del Señor la humildad es muy poderosa humildad es no este no tener dinero hay ricos bien humildes y hay pobres bien orgullosos es verdad cierto eso es verdad y uno dice pero y de que que priva a este porque no tiene nada y tiene orgullo si hombre que barbaridad y tú la ves que ni se ve muy bien ni nada y anda con orgullo ay Dios mío y tú se explica lo de esta porque es lo que ella se cree el orgullo no es por dinero hay ricos super humildes es cierto tú le ves la humildad como está caballero como se siente muchísimo dinero pero ellos no andan en apariencia ay pobre bien orgullosos ay yo no voy para eso a mi no me gusta porque no te gusto que no voy que no me cae bien esa señora no hay que ser humildes santo amén porque el humilde es una persona que está segura de sí misma sí señor sabe que puede subir como puede bajar y se adapta a los carácteres de cada quien así es porque lo que quiere ganarse a cada quien gloria a Dios ganárselo para Cristo que vean la luz que hay en ti así es la luz no es para estar abajo de la mesa la luz es para estar encima de la mesa el cristiano no es para estar escondido el joven cristiano es para dejarse ver lo que era antes feo por el pecado y ahora bonito por la sangre que ha sido derramada por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario en el cual el nos hizo aceptos en el amor oh gloria a Dios ya vamos a terminar que bueno son las 3 y 40 ya para las 4 podemos dar receso verdad pastor gloria a Dios para que tengan un receso y a las 5 arrancamos con el culto y hay un poderoso mensaje esta noche ministración que nadie se vaya sin el toque final gloria al nombre del Señor la ministración del espíritu donde aquí está bajando el rema la palabra revelada la información de la palabra para que caminemos derecho ahorita viene el espíritu santo a poner el sello a lo que ya se habló para que te quede bien estampado y no se te quite gloria al nombre del Señor que dice la otra parte ya vamos a terminar quien me lo lee cuando dice una pregunta hay un signo de interrogación quien me lo puede leer quien me lee la lectura cual es la importancia de este estudio entender que Dios no mira lo que mire el hombre el mira primero de Samuel 16 7 oiga eso y Jehová respondió a Samuel y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón y Jehová le dijo a Samuel no mires su apariencia ni lo grande de su estatura para que ustedes vean que hasta los hombres de Dios se equivocan Samuel es de los hombres de Dios más santo que hay en la sagrada escritura no se habla nada malo de Samuel fíjense que en muchos hombres de Dios se habla algo malo que hicieron de este hombre no se dice nada malo pero mira aquí cometió un error se dejó llevar se dejó llevar de la apariencia de la apariencia espérate debe ser Eliad debe ser Chama o debe ser el otro eran tres hijos que tenía Abisai que tenía Isai y sabe lo que Dios lo que le dice Dios no, no son ninguno de esos tres venga acá tú no debes tener un otro no hay otro muchacho por ahí porque Dios no me da revelación todavía bueno hay uno por ahí atrás toma el oliente oveja porque los pastores de oveja dormían con las ovejas procesado procesado que tremendo ya procesado verdad sierva santo Dios ya metido en el trapiche de Dios santo Dios ya que el muchacho estaba en la intimidad de Dios no tenía quizá una apariencia externa muy bonita porque no olía muy bien para que no te sienta mal jovencita si viene de algo que no huele no huele muy bien si podemos venir de algo que huele feo jovencito podemos venir de algo que es no bueno yo no quiero decirlo es malo pero no es bueno ¿sabes lo que Dios le dice que dice Samuel me imagino a Samuel no, no puede ser este muchacho para ser próximo rey de Israel ese muchacho le dice mira, 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 mira mira, le dice Dios mira yo soy Dios ¿ok? cuidado con fijarte en la apariencia cuidado con fijarte en su estatura acuérdate de algo Samuel yo no miro lo que mira el hombre ¿ok? yo no ando mirando ropa ni carita bonita ni carita fea ni nada yo ando mirando corazones corazones dice la palabra que sus ojos ven y sus párpados se examina las acciones de los hombres Dios no anda mirándolo de afuera sino me gusta esa joven me gusta ese jovencito a muchos no le va a gustar pero oye, que el corazón es tan lindo lo tiene tan bonito voy a hacer algo grande con ella voy a hacer algo grande con ella gloria a Dios que lindo es Dios ¿verdad que sí? amén ¿y sabe lo que ya usted sabe la historia? ¿qué tuvo que hacer? Samuel tirarle el aceite en la cabeza ¿sabe lo que va a hacer Dios contigo jovencito aunque te estén subestimando? le va a Dios a tirar el aceite de sución en la cabeza porque él está viendo tu corazón si tu corazón es recto íntegro delante de él Dios te lo va a premiar el Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público salmo 7 9 que dice alguien me lo lee rapidito ferezca ahora la maldad de los inícuos más establece tu al gusto porque el Dios justo prueba la mente y el corazón ferezca la maldad de los inícuos más establece tu Dios al gusto porque Dios mira el que el corazón wow que lindo es Dios entonces esta enseñanza cuando el pastor nos habló de las conferencias que usted me llamó y yo estaba allá en Texas pastor vivo en Texas y el pastor me llamó y digo yo wow la conferencia del corazón esta conferencia no se puede quedar el Espíritu Santo me dijo yo quiero que ellos oigan esto porque por más que hagamos si el corazón está conectado a Dios el éxito es seguro el éxito es seguro gloria a Dios que dice la última parte y cerramos oiga eso lea lo alto hermano por favor cualquiera va a una iglesia canta una canción y hasta da clases bíblicas pero solo los limpios de corazón pero solo los limpios de corazón conocen su presencia y entran a su monte santo cualquiera va a la iglesia cualquiera canta una canción cualquiera da una lección bíblica pero solo los limpios de corazón entran a su presencia y entran al monte santo que dice yo no le estoy hablando cosas de Misael que dice ahí salmo 24 4 y sabe como dice antes de eso quien entrará en el monte de Jehová y quien entrará en su lugar santo ahí está la respuesta el limpio de mano y el puro de corazón cuánto queremos entrar a la presencia de Dios cuánto queremos quedarnos en el monte santo con él no un toquecito nada más yo quiero el toque pero también quiero que el toque se me quede no que nada más pase y me toque y se vaya jovencita cánsate de eso jovencito cánsate de que un toquecito y él se fue no Dios se quiere quedar gloria a Dios lo de Dios es perpetuo es cadena perpetua con Jehová gloria a Dios gloria al nombre del Señor lo temporal es mundano lo de Dios es eterno gloria a Dios que dice lo otro sierva solo los que son conforme a su corazón Dios los hace príncipes primera de Samuel 13 14 solo los que son conforme a su corazón Dios los hace príncipes que dice primera de Samuel ahí esa lectura última lectura más ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón que lindo Dios léjalo con el micrófono que voy más ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó wow a quien Dios le está hablando ahí lo que sabe en Biblia a Saúl Saúl representa hombres de Dios pero que no dejan que nunca Dios gobierne su corazón gloria a Dios Saúl representa los hombres porque era un hombre de Dios y vamos a esperar que se haya salvado si porque como era un hombre de Dios quien sabe si en su muerte dijo Jehová tú eres mi Dios no lo sabe pero ya sabemos por qué fracasó Saúl porque representa los hombres de Dios que no dejan que el gobierno de Dios se establezca en ellos sino que en su razonamiento quieren hacer las cosas como ellos creen que deben ser razonamiento él dijo bueno voy a perdonar unas cuantas ovejitas fue un razonamiento lógico verdad que si no está mal es lógico pero no es voluntad perfecta de Dios viste la diferencia Dios se buscó a uno que tenía el corazón conforme entonces porque yo digo que solo los que tienen el corazón de Dios Dios los hace príncipes porque ustedes nada más no quieren comer migajas jovencitas jovencitos ustedes nada más no quieren sentarse a la iglesia a comer pedacitos el pedacito de pan que cae del otro ustedes Dios los llama a ser príncipes ustedes Dios los llama a ser personas de autoridad personas no que nada más coman sino que le den a otros de comer así es o gloria al nombre del Señor por lo tanto vamos a establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas y esto lo vamos a hacer a través de cinco pasos vamos a repetirlo todos los cinco pasos número uno el sometimiento de mi voluntad a todos reconocer el mal que hay en mí estar determinado a derribar todo argumento pensamiento que se opone a la voluntad de Dios en mi corazón número cuatro confiar en la palabra de Dios con mi corazón o con tu corazón después ser humildes porque la humildad es la única forma de poder asimilar o entender el sistema del reino de Dios cuyo asiento es el corazón quebrantado gloria a Dios las personas que tienen la página de este estudio atesoren eso y ayuden a otros jóvenes denselo a otros jóvenes estos son materiales que no lo agarro de otro libro son cosas que Dios me da lo único que agarré de otro libro fue la terminología del corazón de la parte de arriba después son todas esas cosas que inspirados en la presencia de Dios todo esto el Espíritu Santo nos lo da para contribución y crecimiento del cuerpo de Cristo así que los líderes que tienen este material agarren a sus jóvenes y si quieren añadirle añádenle y vamos a alimentar a nuestra juventud a que esto no es cosa superficial que esto es cosa del corazón de que yo no soy lo que se ve por fuera Santo Dios va a examinar lo que yo soy por dentro si señor el tu saber que Dios sabe quien tu eres adentro va a hacer que a ti nadie te pisotee así es porque aunque te miren así de arriba abajo quien es este tu vas a decir bueno ya tu con tu problema que tienes de que andas evaluando gente porque yo si se quien yo soy y el que escudriña el corazón sabe quien yo soy amén Santo tu me estas mirando por fuera pero mi Dios me conoce aleluya Santo Dios que Dios la bendiga pueblo de Dios y esta noche no se pierde el culto dentro de una hora verdad Pastor dentro de una hora y quince minutos empieza el culto la administración poderosa del Espíritu Santo Dios bendiga gloria el aplauso a Cristo que vive reina por los siglos y a su nombre y a su nombre cuántos se van bendecidos en este día no se ustedes pero yo siento una revolución aquí dentro de mi pecho tan fuerte gloria a Dios cuántos estaban sintiendo a Dios de verdad en este día levanta la mano gloria a Dios cuántos estaban sintiendo a Dios de verdad gloria a Dios sabes yo estaba allá en la parte de atrás y yo no soportaba y ahora puedo sentir que hay gente que no está soportando algo aquí dentro gloria a Dios aleluya sabes hermano gloria a Dios Dios me ha dado una revolcada hoy por dentro es como si hubieran metido una aspiradora una lavadora una exprimidora por dentro y me ha dado ah ah no tengo palabras para decir como Dios me ha ministrado en este día aleluya oh eso levanta la mano cuánto Dios lo ha sacudido pero lo ha sacudido de verdad aleluya yo estaba señor esa palabra yo la necesitaba tiene rato gloria a Dios aleluya y sabes no es que Dios no venga hablándote lo que pasa es que Dios viene confirmándote lo que quiere hacer contigo aleluya porque muchas veces Dios tiene que sacudir nos un poquito gloria a Dios para traer un despertar a nuestra ah habrá alguien habrá alguien habrá alguien habrá alguien lo que se quiera ir ya que se vayan pero lo que tenga ganas de adorar a Dios todavía vamos vamos levanta la mano a Dios a esta hora dile Dios gracias gracias porque me amas gracias porque yo sé yo sé que tú estás obrando en mi vida aleluya oh oh yo siento la gloria de Dios aquí bendito Dios hermano una cosa es estar emocionado yo muchas veces viví emocionado hoy llegaba la presencia me gozaba y decía que iba a ser el mejor cristiano del planeta tierra y para el día lunes o el día miércoles ya estaba igual de la misma manera pero cada vez que yo aprendo algo de Dios yo lo guardo en mi espíritu bendito Dios yo es como que yo me embarazo de Dios cada día que viene esa palabra bendito Dios cuando Dios siente que Dios ha puesto algo en su espíritu oh oh esto está poderoso aquí gloria a Dios aleluya sabes hermano gloria a Dios yo estaba esperando que hubiese ministración y eso pero me alegro escuchar que esta noche es noche de palabra y de ministración de espíritu santo y fuego aleluya oh porque yo he recibido palabras esta palabra ha enmarcado mi vida bendito Dios esta palabra me ha descodificado de una manera terrible pero yo quiero sellar con espíritu santo y fuego con presencia de Dios en este día unción de Dios hasta los huesos en este día aleluya oh cuantos quieren en este día que Dios lo mande con una unción poderosa casa aleluya oh yo con mi palabra con mi maná con mi manjar con mi potre con mi palo con mi de todo pero yo en este día yo quiero irme bajo la unción del espíritu santo cuantos quieren al espíritu santo que en este día aleluya oh bendito sea el cordero aleluya hermano que si separara Obama por acá bendito Dios y le dijera mira voy a entregarle papeles a todos los que no tienen papeles y a todos los padres que no tienen papeles y ustedes les voy a entregar papeles pero quiero que estén aquí puntuales listos para recibirlo cuantos iban a faltar levanten la mano pero en este día gloria a Dios el señor tiene una cita contigo gloria a Dios porque dijo que en los postreros tiempos derramaría de su santo espíritu aleluya y yo en este día me voy a dar una cita con el espíritu santo bendito Dios porque lo que voy a recibir hoy cambiará mi vida bendito Dios para siempre aleluya voy a decir algo más aleluya antes que el tiempo se nos vaya mucha gente dice este año 2016 se va o el 2015 se va el 2016 es tu año yo te voy a decir una cosa después de esta palabra joven este día debe de ser tu día y tu año bendito Dios no tienes que esperar otros años esta palabra ha marcado tu vida y si tú la vives hoy marcará tu vida para siempre diga conmigo para siempre aleluya como va ese canto dice mira lo que hizo Dios aleluya no lo cante un poquitito gloria a Dios aleluya vamos vamos dile mira lo que hizo Dios conmigo dile mírame bien hoy porque mañana me mirarás diferente aleluya vamos levanta la mano en esta hora levanta la mano y dile mira lo que hizo Dios aleluya mira dile levanta la mano y dile mira lo que hizo Dios aleluya mira lo que hizo Dios conmigo aleluya oh poderoso poderoso aleluya mira lo que hizo Dios mira lo que hizo Dios que hizo Dios contigo desano mi cuerpo yo con mi mente desando justo a tiempo por eso le amaré y el asunto de calle levanta la mano levanta la mano y el asunto mira lo que hizo Dios mira lo que hizo Dios aleluya mira lo que hizo Dios cruzando mi cuerpo como mi mente me salvó justo a tiempo por eso le doy la pared y adiós ayer aleluya 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 poderoso aleluya esto es nada más para que se queden picaditos para el rato aleluya cuánto vas a estar aquí a tiempo al rato ey los mexicanos dicen que muchas veces bueno ya no los mexicanos centroamericanos y parejo aleluya de que nos toman que nos dicen a las 7 y llegamos a las 8 y media pero cuando van a hacer un esfuerzo para estar temprano aquí a las 5 tenemos exactamente una hora bendito Dios hay que si no se puede bañar mira echa ese perfume bendito Dios ahora oramos que el Señor derrame de su santo espíritu y un perfume fresco que mira que nos tape la nariz a todos bendito Dios pero que el poder de Dios se derrame sobre nosotros en este día aleluya así de que hermanos unas recomendaciones antes de despedirnos aleluya si hay si tiene basura por ahí algún clines alguna botella alguna algo que hayas tirado levántalo bendito Dios para que al rato nos podamos gozar con libertad bendito Dios y que si ustedes por ahí se van a ir a cambiar o van a ir a tomar un receso no se vaya tan lejos bendito Dios vaya bendito Dios acércase a alguien si necesita algo bendito Dios si tiene confianza y hermanos estemos aquí puntuales bendito Dios porque al rato le vamos a celebrar si está el Señor de una manera muy especial en este día aleluya así de que cierra tus ojos en esta hora no quiero ver a nadie con los ojos abiertos cierra tus ojos y vamos a orar Padre que estás en gloria Señor en el nombre de Tijo amado Cristo Jesús Dios mío te damos gracia Señor gracias por este momento tan precioso Dios mío que de verdad no quisiera irme de este lugar bendito Dios pero contento estamos Dios mío que tú has hablado una palabra Dios mío que ha marcado nuestras vidas Dios amado una palabra Dios mío que no habló nuestras emociones Dios mío una palabra que no vino Dios mío a mencionarnos sino una palabra que vino Dios amado bendito Dios a embarazarnos Dios mío aleluya del sistema amado Dios bendito Dios que tú quieres poner en nosotros bendito Padre celestial gracias Dios amado por este puñado de tus hijos Dios mío vamos a ser despedidos de este lugar mano de tu presencia Dios mío llévanos en paz en armonía en comunión Dios mío y que en esta tarde Dios mío podamos regresar a celebrar fiesta a tu nombre en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús nos cubrimos todos con tu sangre preciosa y los jóvenes que han roto el silencio dicen en esta tarde amén así que damos despedido en esta hora aleluya gracias 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 gracias